MAPI MAPI, ¿Dónde estamos? Estamos en un desierto, pollo ¿Un desierto? No sabes lo que es, ¿verdad? Un desierto es una zona árida con temperaturas muy extremas Por el día, pueden alcanzar temperaturas entre 40 y 50 grados Y por la noche, entre 0 y menos 10 Están por todo el mundo y llueve poco Pero si aquí no hay nada, ¿qué va a ser de nosotros? ¡Nos secaremos! ¡Vamos a morir! Tranquilo, soy una experta del desierto Hay muchas maneras de sobrevivir en el desierto Las plantas de por aquí se han adaptado para poder guardar agua en su interior Y así poder sobrevivir Por ejemplo, los cactus ¡Cáscaras! ¡Qué pinchazo! Pero a ver, pollo ¿No ves los pinchos? Los cactus están cubiertos de púas Para protegerse de los animales que buscan agua como tú Por lo que hay que tener cuidado ¡Mira, MAPI! ¡Ese camello ha perdido el rey mago! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, pollo! En el desierto también hay animales como escorpiones, serpientes o camellos Los animales del desierto suelen tener un cuerpo rígido y áspero para soportar las altas temperaturas Además, pueden soportar largas temporadas sin beber agua Por ejemplo, los dromedarios pueden almacenar en su joroba hasta 36 kilos de grasa Más o menos lo que pesa a un niño de 10 años Pueden convertir esta grasa en agua y energía Luego, son capaces de beber hasta 135 litros en 13 minutos Como además sudan poco, no pierden líquidos Por lo que pueden andar hasta 160 kilómetros sin beber ni una gótica Vale, pero no me gusta este sitio Es aburrido y sigo teniendo sed ¡Mira, MAPI! ¡Una charca! ¡Quieto, pollo! No ves a tan cerca como piensas Eso es un espejismo Una ilusión óptica que nos hace ver cosas que realmente están lejos O que quizás no existen Eso es debido a las altas temperaturas de la arena y el aire Yo conozco un desierto El de los monegros Sí, pollo, es este Y hay muchos más en el mundo El del Sáhara, por ejemplo, es el más grande de todos Y alcanza hasta 57 grados por el día Otro es el desierto de Atacama, en Chile Que es más árido porque solo llueve una vez cada 15 años Y es aquí donde están las arenas movedizas esas Que te chupan y te ahogan y te entierran y te mueres No vuelves a ver a tu mami ni a los amigos de la charca ¡Ay, pollo mío! En contra de lo que piensa la gente Las arenas movedizas solo existen en sitios donde hay agua como cerca de bahías Y no, no te tragan Son poco profundas Y si mueres en ellas es por causas externas como el calor, agotamiento, hambre o sed Mira, Mapi, una carretera Igual tenemos suerte y encontramos a alguien que nos lleve a casa Os venís de fiesta Oh, mucho mejor Hola, pasotas Al final llegamos a nos y salvos a casa Esperamos que os haya gustado nuestra aventura Visita nuestro canal para ver más vídeos Y suscribíos También podéis seguirnos en Twitter y Facebook Nuevos vídeos pronto ¡Nos vemos!